¡Hola, Doc! Buenas tardes. Buenas tardes. Suena muy raro, te quito el silencio. Ah, sí. Te escuché como vozal, algo así. Ay, no, yo no lo pensé así, pero ok. Bueno, primero los saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y antes de empezar, quería yo, escuché el tema de Aketzali, y de verdad quedó varios para soportar lo que está pasando esta chica. No está sola. Y sí, yo creo que haciendo ruido es como hacen caso las, desafortunadamente, las autoridades. Desafortunadamente. Yo tampoco estoy en pro de hacer justicia por la propia mano, pero yo, por ejemplo, tengo dos niños, que es mi tema, a platicar, pero yo salgo siempre con algo. O sea, traigo o unas tijeras, o traigo mis llaves, o los traigo amarrados. Eso es lo triste, Jessica. Los traigo amarrados conmigo. Eso es justamente lo triste, que mientras la mujer en México no se sienta segura ni a salir de la calle, no vamos a poder tener un desarrollo social jamás. Sí, y te preocupa por, no solamente porque uno es mujer, sino, en mi caso, me preocupan mis hijos. Este, el punto, bueno, pasando ya a mi punto. Sí. Este, yo fui, yo, una, yo fui la colada, y dos, yo fui, este, el mensaje de ayer en YouTube. Este, yo soy la mamá con un niño con autismo. Ay, ¿cómo estás? Ay, estoy nerviosa, estoy nerviosa, adiós. ¿Eres la mamá que está hipercansada ya? Sí, 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 mi niño cumplió seis años, y tengo otro de dos años y medio. Ok. ¿El de seis años tiene un autismo profundo, o es un autismo funcional? No, es, este, gracias a Dios es funcional. Ha sido muy complicado porque, este, primero porque no tenemos como que los recursos necesarios como para, para poderle dar las herramientas que nosotros quisiéramos. Claro. Yo me di cuenta de la situación, bueno, es que sería como que estar muy, muy atrás, no quiero tomar tampoco mucho tiempo de, 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 de todos. Quiero ser como lo más, este, certera posible en descripción de las cosas. Sí. Este, yo. Ya no te escucho, Jessica. Años, ya tenía 28 años cuando me casé. Ahí está. Este, mi esposo es, mi esposo es mayor que yo por ocho años. Ok. Este, pues como todos nos casamos ilusionados, eh, con, con, con la idea siempre fue mi, nuestra idea de los dos de tener bebés. Y, este, el primer año de matrimonio fue muy complicado, porque mi esposo y yo somos polos opuestos. Mientras yo soy muy, hablar y hablar y hablar y hablar y expresar, mi esposo es muy, muy callado, él es más reservado en muchas cosas. Mientras yo soy, este, más extrovertida y de los más introvertidos. Bueno, fue, fue la verdad, una, una de las decisiones, este, que en algún momento dije, ¿por qué me casé? O sea, fue complicado, el primer año. Y en, en los primeros tres meses de casados, me embarazo de mi bebé. Entonces, pues fue complicado, porque es todo este revuelo del matrimonio, de la adaptación. Yo seguía trabajando, esta parte del embarazo, y a los cinco meses empecé a tener problemas propios de, de una mujer embarazada. Este, empecé a tener retención de líquidos, bueno, muchas cosas. El chiste que ya en los, en los últimos meses de mi embarazo me la pasaba entre el hospital, entre que las medicinas, entre que ir, este, a urgencias, por la suya depresión. Bueno, fueron muchas cosas. Llegado al punto en donde ya, este, estoy en el punto de, de que voy a tener a mi bebé, yo no tengo dolores. Tuvo que hacer cesárea, por seguro social. Entonces, en el seguro social, es, es feo. Es muy feo, pese a todo, no, no puedo quejarme del todo, porque mi caso es muy feo. Y mi hijo tiene problemas. Pues yo ya estando en la plancha, este, escucho cuando nace, y, y escucho que empiezan a decir, ayúdenme. O sea, escuché yo a la pediatra, y escucho a la corredera de gente, y pues obvio que es, es muy, muy feo. Ese punto, porque. Sí, la impotencia de tal. O sea, sí, 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 es horrible, horrible, horrible. Y pasó, o sea, fue algo que, que parece ser que en ese momento resolvieron, y ya. Me, me, me pasó a recuperación. Eran como las tres de la mañana, más o menos. Y otra chica al lado mío, me dijo, ese es su bebé, señora. O sea, les estoy hablando que una distancia como de dos metros, más o menos. Y vi a mi bebé, y vi que al otro bebé le estaban dando de comer, pero al mío no. Entonces, sí, yo soy muy de preguntar, muy de, de interesarme en las cosas. Entonces, digo, oye, ¿sabe qué es que no le han dado de comer a mi hijo? Se acercan y todo, y veo que entre ellas se empiezan a, a decir cosas, y en ese momento alarma de mamá. Algo no está bien, no contesto bien. Y sí me dicen, ¿sabe qué, señora? Es que lo vamos a tener que pasar a neonatología porque ya intentamos darle de comer, porque no, no están fomentando el uso del biberón. Entonces, les dan con vasitos y cositas. Yo vi cuando le pusieron una sonda, o sea, cosas fuertes para una mamá primeriza. Sí. Una mamá llena de ilusiones. Y el niño estuvo siete días ahí. Y yo no lo pude tocar hasta como al tercer día. Es que tocarlo y ya después lo pudimos cargar. Pasaron las, pasaron los días, estuvo los siete días ahí. Fue difícil porque una maternidad complicada que se repitió por mi segundo bebé. Mi segundo bebé es exactamente lo que es. Bueno, el punto es para no extenderme más en esto. Yo no logré superar. Hasta la fecha creo que no logro superar eso. Y mi bebé sigue creciendo, pero sigue teniendo problemas. Me decían, es que está bien tu bebé. Mi mamá, mis hermanas, amigas. Es que se ve bien. No, es que algo no está bien. Esta alarma de que algo no. Yo tenía mi hijo, pero no, 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 no lograba sentirme contenta. Estoy segura, estoy casi segura que pasé por posparto. Estoy totalmente segura. Porque fue un momento tan complicado, tan difícil. Pero yo no podía quedarme cruzada de brazos porque yo al niño no lo veía bien. Sí, es normal. Bueno, para no extenderme a más cosas, este, el niño fue siempre muy estreñido. No, no tenía como que el progreso esperado, ¿no? O sea, toda mamá espera como algún progreso. Y yo veía que pasaban los meses y mi bebito no gateaba, no se movía. O sea, muchas, muchas, muchas cosas. Y yo tengo unos conocidos que tienen una nena con autismo. Y no sé por qué me brincó, o sea, algo me brincó de si no tendrá mi hijo autismo. Y entonces me pongo yo con mi celular a investigar y todo. Y digo, no, es que mi hijo tiene algo. O sea, sí, sí, sí lo veo que no, no, no está bien. Obviamente, como te comento, todo mi apoyo médico fue bajo seguro social. O sea, tiene cosas buenas y cosas malas. Tardamos una y medio para que nos dieran canalización a pediatría, a neurología, a psiquiatría. Para decir que sí, o sea, sí, sí, sí tiene autismo, señora, por tal, 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 tal cosa. Mi esposo, hasta la fecha, no lo acepta del todo. O sea, sí está consciente, trato de concientizarlo. A los dos años, casi tres años, yo lo metí en simulación temprana. Entonces, no he parado. No he parado porque de estimulación me lo llevé al DIF, al CRI Centro de Rehabilitación. Que por lo de la pandemia dejamos de ir. Sí. Él ha ido madurando. O sea, sí en su proceso de, obviamente, de que ha crecido a la intervención y todo, porque tuvo terapia de lenguaje. Entonces, son muchas cosas. Yo, el año antepasado, yo ya no quería salir. Todos los días era salir a terapias. Todos los días, todos los días, mi esposo trabajando. Y, pues, la que hace las cosas de la casa, del hogar, soy yo. Y la que los atiende, soy yo. Y la que los lleva a terapia, soy yo. Sí, te entiendo. Y mi mamá, soy mi segundo hijo. ¿Perdón? Te entiendo porque trabajé con mamás, con niños, con autismo. Entonces, entiendo perfectamente el trabajo de las mamis. Ahora, ¿cuál sería tu pregunta, mi amor? Es, soy un monstruo. La verdad, sí soy un monstruo porque pierdo ya muy rápido el control. O sea, pierdo muy rápido el control. Por ejemplo, me pasa mucho ahora que, si mis hijos lloran, o sea, lloran porque se pegaron algo, lo entiendo. Pero si es por alguna especie de berrinche o, además, ellos son temperamento fuerte y son muy resistentes a la autoridad. Claro. Entonces, los dos. Entonces, y además, mi esposo también tiene un carácter muy difícil. Entonces, ¿a dónde cree que tengo yo que subirme? O sea, tengo que subir tanto el carácter fuerte de mi esposo como el carácter de mis hijos. Y entonces, no quiero ser un monstruo para mis hijos. A ver, Jessica, desde que te llamas un monstruo, tenemos un problema. Tú no eres un monstruo, eres un ser humano agotado. Emocionalmente, ya no puedes más y eso se entiende. Entonces, deja de llamarte un monstruo. Hoy hay muchas páginas que seguramente ya estás. Hay muchos videos de cómo educar sin violencia. Hay que encontrar esa manera en la que tú puedas educar a tus hijos sin la necesidad de ser mucho más fuerte o mucho más violenta. Eso es bien importante. ¿Ok? No eres un monstruo, eres una mamá agotada. Eso sí lo eres. Eres una mamá que de verdad un día necesita decirle a una amiga, te encargas tú de mis hijos, por favor, y me voy a ir a dar una vuelta al parque, a hacerme, no sé, lo que sea. Es una mamá que necesita tomarse tiempo para sí misma. Porque si todo el tiempo estás trabajando terapia, la casa, que la cocina, o sea, no hay forma, no hay forma que un solo ser humano se encargue de tres seres. No existe eso. Sí, es muy complicado. Es muy, 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 muy difícil. Que en algún momento me llegó a auxiliar, incluso durante mi segundo embarazo, fue a una de mis hermanas. Pero pues obviamente ella continuó con su vida. Pero hay que pedir ayuda, mi cielo. Es muy, muy difícil. No, no. Es hablar por teléfono y decir, necesito ayuda. No es difícil. No es difícil. Tú lo haces difícil. Porque además te llamas un monstruo y no eres un monstruo. Es feo para mí aceptar que no lo soy. Porque es más, o sea, incluso hasta las mascotas me tienen miedo. O sea, mi gato me ve y me dice, porque ya, o sea, ya saben, mis vecinos saben que ya me pongo loca y este. Estás muy cansada. O sea, sí, sí, es sumamente agotador. Porque aparte ahorita estoy con, lo metí al preescolar normal. Para mí mi hijo, quiero que él tenga una, si bien no una vida normal, porque aparte la palabra normal no es como que de todo se altera. Sí quiero que sea un niño educado. O sea, sí quiero que sea un niño que entienda, que entienda cómo, cómo puede sobrellevar las cosas él. Pero me cuesta más trabajo porque no las puedo sobrellevar yo. Y la educación real empieza en casa, mi amor. Pero si mamá no está bien, no hay forma que se eduquen a los niños. Y justamente estaba viendo esta parte del programa de Eva que tienes, porque estaba llevando ya con el niño, él estaba yendo con el psicólogo y su psicólogo me estaba atendiendo a mí. Y me dijo que también es que tengo un duelo que no logro superar. Posiblemente. Yo tenía una expectativa de un niño que no, que no tengo. Pero la verdad es que tengo miedo de, me dijo, haz una carta, escribe una carta a tu, al niño que tú esperabas. Pero esta carta tiene que ir enfocada a que al final tienes que hablar de José, así se llama mi hijo, José Darío. Este, tienes que hablar de él. Es decir, tienes que darle paso de este duelo de este niño, darle paso a tu hijo. No es que yo no quiera a mi hijo, lo quiero y lo amo con todo mi corazón y estoy tratando de hacer todo lo que puedo. Pero es, por ejemplo, diferente lo que siento por un primer hijo a lo que siento por mi segundo hijo. Eso, todas las mamás lo sienten. Porque mi segundo hijo, pese a que es igual tremendo, porque aparte tiene actitudes reflejos de su hermano, entonces es un poco más complicado, porque no sé si lo hace porque él es así o porque lo está aprendiendo. Este, no quiero pensar que no amo lo suficiente a mi hijo grande. Mi amor, tú amas a tus hijos como tienes que amarlos, no, ni más ni menos. De verdad, no le agregues más leña a este fuego. De por sí estás cansada. Entonces mi recomendación es, pide ayuda por favor y búscate un tiempo para ti, te lo mereces. Y si tú estás bien, te prometo que tus hijos van a estar bien y van a llegar a donde tengan que llegar, ni más lejos ni más cerca. Ay, perdón. Ok, voy a intentar buscar ayuda. Se me cerró la voz, perdón. ¿Está bien? Sí. ¿Lista mi amor? Sí, está bien. Se me vuelve la voz, perdón. Tú disfruta este momento, saca lo que tengas que sacar y pásala bonito con tus nenes. Tal vez en otra ocasión vuelva a querer ingresar. Aquí es gratis, entre quien tenga que entrar. Nada más que acuérdate que son cinco o seis personas máximo. Claro. Ay, Dios, es que no, no sé por qué se me cerró. Mi amor, llora, chinga, es lo que necesitas. ¿Va? Te mando un abrazo enorme, mi amor. Beso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.